Cuando escondes algo en el desierto, es con el propósito de que nadie lo encuentre. No, 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 claro que no. Es el lugar perfecto debido a su poca accesibilidad, lo difícil de llegar y lo extremo de su clima. Pero aún con esas condiciones el ser humano es sumamente curioso y se las ingenia para llegar a los lugares más remotos y revelar sus secretos. Es por eso que hoy te presento el top de las 10 cosas más extrañas encontradas en el desierto. Desde fósiles de hace más de miles de años hasta una ciudad entera. No te pierdas ninguno, pues seguramente te asombrarás. Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. ¡Comenzamos! Wawamnamus El oasis de Wawamnamus se encuentra en el interior de un volcán ya extinto. Se encuentra ubicado en el centro geográfico de Libia, en el corazón más hostil del desierto del Sahara. El nombre de Wawamnamus significa el oasis de los mosquitos. Y con toda justicia, ya que la presencia del agua y el calor hacen que toda la zona esté invadida por estos insectos, que al atardecer hacen su aparición, causan verdaderos estragos entre las personas y animales de las caravanas que decidan hacer parada ahí. El oasis en sí tiene una anchura de aproximadamente 4 kilómetros, rodeada por un área mucho más amplia de tierra, que contrasta con el color pálido de las arenas del desierto. En su interior brillan las aguas de tres pequeños lagos salados. ¡No lo sabía! Mano en el desierto Es una obra del artista Mario Irrazabal, que es chileno, y fue inaugurada en el desierto de Atacama, en Chile, en marzo de 1992, como un símbolo de vulnerabilidad e impotencia humana que se ahoga en las arenas. La escultura tiene 11 metros de altura, y está construida de cemento y hierro. Una de las peculiaridades de esta obra es que se ve sometida al intenso clima del lugar, pues las condiciones térmicas son extremas, mucho calor durante el día y frío extremo en las noches. Además, puedes verla a mano, también en los mapas de Google. Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver. La ciudad fantasma en el desierto de Namib En medio del desierto de Namib, en el corazón de Namibia, se encuentran abandonadas y completamente desoladas unas estructuras decadentes, pero pintorescas, inusuales para el desierto. Se trata de edificaciones de estilo centroeuropeo, deshabitadas desde hace más de medio siglo, cuyo conjunto recibe el nombre de Coleman's Cobb. Fue fundado en 1908 por los colonos alemanes. Lo curioso es que debajo se hallaba colmado de piedras preciosas. Sí, amigos curiosos, se encontraban llenos de diamantes. Luego de saber que el lugar estaba plagado de diamantes, la gente llegó y construyó una ciudad con estilo europeo, casas, carreteras y hasta un hospital. Sin embargo, para 1954, los recursos se agotaron y las personas empezaron a salir del lugar, dejando las casas a merced del desierto. Las estructuras se encuentran aún de pie y son un recuerdo espeluznante de la gloria que algún día tuvo la ciudad. Ahora Coleman's Cobb se ha convertido en un lugar de visita obligada para los turistas. La tienda Prada En medio del desierto de Texas, existe una tienda de Prada. Sus estantes están llenos de bolsas y accesorios y un calzado de diseñador caro. Sin embargo, no podrás conseguirlos. Se trata de una instalación cuyo propósito es ver cómo los iría a una tienda lejos de una civilización. En el primer día después de su inauguración, la boutique fue asaltada. Después de eso, se pusieron candados más fuertes en las puertas y ventanas de vidrio inquebrantable. Y nuevamente ubicaron la mercancía. Y la verdad también es algo muy cool. Líneas de Nazca Se conoce con el nombre de Líneas de Nazca a un conjunto de geoglifos geométricos diseñados y ejecutados sobre el desierto de Nazca en Perú. Aunque no son las únicas, sí son las más espectaculares. A lo largo de este territorio, encontramos la presentación de figuras como animales, como puede ser un mono, una serpiente, una iguana, lagartija y araña, criaturas fantásticas y elementos geométricos, como trapezoides, rectángulos, espirales y rectas. Debido al hecho de que estas líneas monumentales pueden ser vistas desde los aires, son muchas las especulaciones que han surgido para explicar su propósito. Se pueden reconocer al menos cuatro hipótesis distintas sobre su función, uso y significado que envuelven a estos geoglifos en un mar de confusiones. Muchos piensan que tiene la función de pista de aterrizaje alienígena o también como pista deportiva prehispánica, como centro religioso o como un sistema de orientación astronómico. ¿Qué piensas tú, amigo curioso? ¿Cuál crees que es el propósito de estas líneas? Por favor, deja tu comentario. Cabina telefónica La cabina que se encuentra en el desierto de Mojave no es una cabina cualquiera, sino que es posiblemente la más famosa del mundo. Se trata de una cabina cualquiera, pero ubicada en un lugar muy remoto, en la Reserva Nacional de Mojave. Fue instalada hace 60 años y estaba destinada para los trabajadores de la mina y las personas perdidas. Sin embargo, la cabina en medio del desierto se volvió muy popular entre los turistas. Un tal Rick Carr vivió 32 días al lado de la cabina y contestó 500 llamadas, una de las cuales era del Pentágono. En 2000, debido a la acumulación de basura y vandalismo, la cabina fue eliminada e incluso se hizo una película sobre esta. Ciudad Egipcia en el desierto de California Las dunas de Guadalupe, Nipomo, son las más altas de la costa occidental de los Estados Unidos y guardan un secreto bajo la arena. En 1983, una expedición de arqueólogos sacó a la luz una ciudad faraónica que se levantaba majestuosa por encima de los 10 pisos. Pirámides, casas y 24 colosales esfinges de 5 toneladas atravesaban la avenida principal. Había también un imponente templo con cuatro estatuas del faraón Ramsés II de 30 metros de altura a orillas de un río que parecía el Nilo. Toda esa urbe del faraón fue creada por el megalómano director de cine Cecil B. de Mille para rodar la versión original de los 10 mandamientos de 1923. Uno de los mayores decorados jamás construidos en la historia del séptimo arte. En la actualidad, los restos desenterrados se pueden admirar en el Dune Center de Guadalupe. Flechas gigantes En el desierto de Arizona podrás encontrar enormes flechas de piedra de 20 metros de largo. Durante muchos años, los habitantes locales han intentado descubrir su procedencia. Hacen todo tipo de teorías. En realidad, las flechas fueron creadas en 1911, antes de que aparecieran el GPS y los mapas de Google. Estas les ayudaban a los aviones postales a orientarse y entregar envíos en la costa oeste. Tesoro de videojuegos La famosa empresa Atari en 1980 produjo tantas cosas que sus almacenes estaban repletos de videojuegos y consolas no vendidos. Se tenía que deshacer urgentemente de todo eso y decidió esconder todos estos tesoros en algún lugar del desierto. Se pensaba que todo era un mito que Atari había enterrado en el desierto millones de cartuchos de uno de los videojuegos más criticados de la historia pero resultó ser verdad. El tesoro estuvo perdido durante muchos años y fue encontrado solo en 2014. En el escondite fueron descubiertos miles de videojuegos, consolas y ediciones de colección en un estado perfecto. Todos los hallazgos fueron vendidos en subastas por eBay por fuertes cantidades de dinero. Valle de las Ballenas Hace 40 millones de años Guadalitán o también conocido como Valle de las Ballenas estaba cubierto completamente por agua y habitado por cetáceos y otros animales marinos. Como lo atestigua la gran cantidad de fósiles hallados en sus rocas y arenas, algunos de estos fósiles han sido fundamentales para explicar la evolución de los antepasados de las ballenas y cómo transitaron del medio terrestre al medio acuático en la prehistoria. Los científicos encargados de este valle han explicado que han hallado más de 1500 yacimientos en los que había fósiles de un área de 200 kilómetros. Como has podido observar en los diferentes desiertos que se hallan en todo el mundo, se encontraron increíbles descubrimientos de cosas que jamás te imaginaste que podrían estar ahí. ¿Cuál de todas estas cosas te llamó más la atención? Por favor, déjame tu comentario. Como en cada video, quiero mandar un saludo a nuestros siguientes amigos curiosos. Donato Salgado, AlexGuerl82, Vivir la Vida 5K, Gizmo SF, Miss Laura, Sweet Fire Cover Perú, Alexis Sobairwin, Víctor Riquelme, Ki J.G. María Romo, James B. Y Saga. Amigos curiosos, si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos un comentario y te estaremos saludando en el siguiente video. Ahora sí. Hasta aquí el video de hoy, amigo curioso. Y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. Adiós.